Yo aquí en San Miguel de Allende también Sí, le aprecio mucho a Mauricio Zaviaga Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Guanajuato Que haya aceptado venir Ahora ya por la sana distancia cambiamos el escenario Es la primera vez que yo salgo con máscara Porque a lo largo de todos estos meses He estado en la soledad física Y en la convivencia de todos mis compañeros Y bueno, Mauricio Está la segunda edición del Jano Vermes Así es, Joaquín Bienvenido al Estado de Guanajuato Un placer tenerlos aquí Es la segunda edición Realmente fue un éxito Y lo comentaba anteriormente Mucha valentía del gobernador Y también de los miembros de Jano Vermes De realmente tomar esa decisión Y realmente estamos muy contentos Estamos muy satisfechos por los resultados Y realmente es un gran evento Para lo que estamos viviendo hoy en día Tanto aquí en México como en el mundo No, pues en Alemania Las últimas órdenes que ha dado la señora Merkel Son apenas a la altura del rebrote que está viviendo Europa Que está peor que la primera oleada Y que debería ser un aviso para nosotros Así es, digo, históricamente lo vivimos a principios del siglo XX Con la fiebre española El segundo brote fue bastante más violento que el primero Y se ve que estamos llevando la misma situación La misma tendencia Dime, dentro de todo esto ¿Cómo decidió? Bueno, al rato se lo voy a preguntar a Diego Si no es Pero te pregunto a ti ¿Cómo dijeron? Pues vamos a hacer el Jano Vermes En medio de la pandemia Para nosotros es muy importante El gobernador lo comenta muy a menudo De lo que viene siendo Guanajuato tiene que correr la carrera digital O sea, no queremos ser simples espectadores Queremos ser actores principales en el mundo Y él habla mucho de pasar de la manufactura A la mentefactura Entonces este evento es muy importante para el Estado Y creo que es sumamente importante para los jóvenes ¿Cómo lo están resolviendo la mayor parte de las cosas? Bueno, resolviendo Hay varios frentes Digo, realmente el gobernador ¿Cómo lo están atendiendo? Atendiendo Bueno, en la pandemia Realmente, como sabemos Hubo muy poca apoyo de parte de la federación Pero el gobernador puso a disposición de los empresarios 4 mil millones de pesos De los cuales apoyamos al empleo Principalmente a través de las empresas Y esto nos ayudó a salvar A salvar más de 700 empresas en el Estado Y cerca de 100 mil empleos O sea, aquí sí se rescató Vamos, no se rescató Se respaldó a las empresas Porque yo tengo muy claro Que si no hay respaldo a las empresas Micro, pequeñas y medianas Viene la bancarrota El cierre y la desaparición de los empleos Pues vamos, es un ciclo natural Totalmente Digo, el gobernador lo tiene muy claro Él lo comenta Es un gobierno pro empleo Y es una pro negocios Entonces sabemos que el medio Obviamente son las empresas Y como bien lo comentas O sea, para que haya empleo Tiene que haber, obviamente, empresas Entonces aquí en el Estado Seguimos pujantes Seguimos atrayendo inversión Inclusive el objetivo del Estado Son de 5 mil millones de dólares En el sexenio Y antes de que cerráramos El segundo año Ya llevamos más del 42% Del objetivo Entonces sigue habiendo Credibilidad del extranjero En el Estado Y eso nos llena de entusiasmo Bien ¿Qué han dicho los alemanes? Porque yo me gustaría entender ¿Qué han dicho los alemanes? Cuando dice Guanajuato Alemanes Estamos hablando de Alemania La potencia Este año lo hacemos también Sí, digo realmente Los alemanes Es gente muy analítica Saben que México Tiene una gran ventaja Que es la demografía Tenemos un país De casi 130 millones de habitantes El promedio de edad Es 25 años de edad Y tenemos de Guanajuato A 600 kilómetros El mercado más grande del mundo Obviamente Europa Tiene un gran problema demográfico Y saben que mucho de su futuro Para poder vender Y para poder ser competitivos Está en México Entonces por eso es la gran alianza Y como hay mucha competitividad Y hay mucho engranaje Entre México y Estados Unidos Bueno, Alemania Para el mercado americano Sí, claro Bueno, se convierte Mauricio Usaviada Secretario Secretario de Desarrollo Económico Del gobierno de Guanajuato En un En un puente, ¿no? Pero un puente donde Aquí ha creado Un sinnúmero de industrias ¿Qué sería la más importante? ¿La automotriz? La automotriz Pero digo una de las fortalezas Del Estado Estamos muy diversificados ¿Sí? La automotriz Genera el 15% De la riqueza del Estado Pero solamente Un punto abajo Está la agroindustria Con el 14% Y la agroindustria Fue el único segmento Económico Que no decayó Creció Inclusive siguió Contratando Empleo A personas Y sigue exportando Y tiene muy buena demanda Gran parte De los productos Que se producen Aquí en el Estado Luego tenemos el cuero Y el calzado Con el 10% El turismo Antes de la pandemia Estaba muy empatado Con el calzado Ya con el 10% Tenemos la industria De logística También con el 8 o 9% Y la química Con algo similar Entonces tenemos Una buena diversificación Económica Y esto a pesar Del tema De la inseguridad Eso sí Digo realmente Pesa Este Pesa Pero el Estado Sigue pujante Yo creo que tiene que ver Mucho La actitud Del señor gobernador Digo realmente Está muy metido En el tema Este Obviamente Con alianzas Con diferentes países Saben que el esfuerzo Se está haciendo Y sabemos que esto No va a continuar Para siempre Es temporal Y esperemos que pronto Se pueda controlar Pues esperemos que sea Así sea Humberto Yo te aprecio mucho Que hayas venido Esta tarde Con todo Y el tema De la pandemia Que aquí está Bastante No bastante A ver No me atrevo a calificar Que He visto que hay medidas Por ejemplo En la entrada De San Miguel Allende Hay puestos Donde a uno Le revisan La La temperatura Y le dan el gel Así es Digo realmente Somos el único Estado En el centro Y en el norte del país Que realmente estamos En semáforo amarillo Y mucho se debe Por la gran infraestructura Que se tiene De salud en el Estado Que no se quiso entregar Al gobierno federal Que yo creo Que fue un gran acierto De nuestro gobernador Bien Mauricio muchas gracias Si un placer Que se ve bien Mauricio Sabiaga Aquí el secretario De desarrollo Económico del gobierno De Guanajuato Y En medio de esta Jano Bermes Que es Yo estoy sorprendido Que se haya hecho Y Y que bueno Porque así me permitió venir Yo estoy Yo estoy Gracias por ver el video.